No sé qué pasó por tu cabeza cuando me conociste Solo recuerdo promesas que algún día me hiciste No me valoraste, conmigo jugaste Demasiado tarde, esta vez ya no puedo perdonarte Solo decirte que si te amaba, te valoraba y todo te daba Más sin embargo, solo jugabas, diario enojada Te la pasaba, siempre peleabas por cualquier cosa Una leona era tu presa, era tu cena Valió la pena, es mi condena este dilema Solo decirte que si te amaba, te valoraba y todo te daba Más sin embargo, solo jugabas, diario enojada Te la pasaba, siempre peleabas por cualquier cosa Una leona era tu presa, era tu cena Valió la pena, es mi condena este dilema No sé qué pasó por tu cabeza Pero la mía vive pensando si algún día brito a ti te besa Por ti vivo tristeza Imaginándome como lo hacíamos luego arriba de la mesa ¿Cómo que te miras cuando eras mía? ¿Cómo te lo hacía? ¿Cómo te venías? Si no me querías, todo era mentira Y llorase tonto, todo te creía Como hermano éramos chicos y estábamos juntos en la casa de tus padres Tú me decías que subas por la ventana pa' que el perro no ladre Yo me quedaba contigo encerrado en tu cuarto jugando hasta tarde Mi bebé tú cambia tu opinión Lo mandaste a cuidar a mi madre Momentos felices pase a tu lado A pesar de todo el tiempo perdido no puedo evitarlo Claro te amo, recuerdo el pasado Demasiado tarde ya no hay como poder remediarlo Cosas que pasan siempre en la vida Tardando tiempo ensanan heridas De mil maneras buscando salidas Sigo intentando relación fallida Por más que intento, esto no para No encuentro calma, es una balanza Ya no sé qué pasó con tu cabeza Cosas que pasan ¿Y cómo puede ser que de mí tú te olvides? Fui tu primera vez, yo descubrí y tú desnudé No te olvides, yo ya te dije que Quiero volverte a ver Directamente en Argentina Voy a irme, no te olvides ¡Suscríbete al canal!